Bienvenidos, bienvenidas a los rincones mágicos de las Brujas de Iris. Pretendemos hacer unos espacios cortitos para difundir y para comunicar que la magia existe y que podemos utilizarla en nuestra vida cotidiana. Ya sabemos que la magia y la hechicería estuvo muy perseguida y que de hecho hay un gran desconocimiento sobre ella. Pero queremos que vuelva otra vez a tener credibilidad, porque es algo importante que puede asegurarnos un bienestar en nuestra vida. Hoy quería presentaros el mundo de los duendes, el mundo de los enanitos, el mundo de los gnomos, que son los espíritus que habitan en la tierra, que habitan en las cuevas, en las minas, donde están los minerales, de donde se extrae la riqueza para poder vivir. Es decir, que rigen todo lo que sea economía, trabajo, dinero, bienestar. Puedo aseguraros, por la experiencia que tenemos de muchos años, que teniendo un pequeño ser, un pequeño espíritu del reino de la tierra en casa y simplemente respetarlo y ponerle de vez en cuando un platito con gominolas, con azúcar, con miel, con vino también, que ellos se sienten agradecidos, vamos a tener una vida próspera y vamos a tener más dinero y más suerte en las entrevistas de trabajo, en los exámenes, en todo lo que rige la economía. Bueno, quería explicaros cómo llegaron estos seres a nuestra vida. Pensamos que son de los cómics, de las películas de dibujos animados, de Disney, de los cuentos de hadas, donde aparecen pequeños seres con el capuchoncito rojo. De hecho, el cuento de Blancanieves, sus protagonistas son estos siete enanitos que van a la mina a extraer joyas de la madre tierra. Pero, ¿por qué llega esto? ¿Esto es una mentira? ¿Solamente los niños creen en estos espíritus de la naturaleza? Pues os explicaré brevemente que no. La historia sagrada de los pueblos europeos, y vamos a la península ibérica, de dónde somos, la historia sagrada y la historia del pueblo no son dos. Hay una historia sagrada, porque toda la historia tenía su sacralidad. Todas las tribus tenían sus dioses, sus brujas, sus brujos que oficiaban la religiosidad. Ellos confiaban en los espíritus de la naturaleza, los veían, trataban con ellos. ¿Qué ocurrió que todo eso no se escribía? Se transmitía oralmente, de palabra a oído. Se fue transmitiendo la historia sagrada durante miles de años. Ocurrió que luego, cuando el catolicismo aplastó a los paganos y a toda su historia, los que sabían todas estas historias las convirtieron en leyendas, en cuentos de hadas, en leyendas, al fin, y las leyendas se convirtieron en mitos. Podemos decir que un gnomo es un mito, es un ser de la naturaleza, un mito, una leyenda, pero que es una gran verdad, que ha llegado hasta nuestros días envuelto en la leyenda. Os aseguro que si obtenéis un pequeño ser de la naturaleza, un enanito, y lo lleváis a casa y le tenéis, bueno, pues cuidado como en el sentido que os digo. Yo en mi casa le tengo y le pongo una copita con vino. Pensaréis, ¿estamos locos o cómo? Viven en una dimensión que los ojos de carne no pueden percibir, pero están a nuestro alrededor cuidando de nosotros y haciendo posible que obtengamos esas riquezas, esos premios de lotería. Se le puede poner aquí el cuponcito de los ciegos, lo que sea, tú lo pones encima del gnomo. Os aseguro que son encantadores y que existen realmente. Hay mucha gente y tenemos experiencia que les han visto. Por supuesto, no están en el metro, no están en las discotecas, hay que irse a la naturaleza, a parajes tranquilos, a donde están los manantiales, las piedras, las cuevas, y posiblemente hasta podamos verlos. Os recomiendo que os paséis por la diosa blanca y obtengáis uno de estos seres mágicos para vuestro hogar.